El anuncio del presidente Nayib Bukele de no incluir propuestas de reformas a la Constitución relacionadas al aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo recibió el beneplácito de la Iglesia Católica. Agradecer al señor presidente de la República por el compromiso que ha expresado de no reformar aquellos artículos de la Constitución política relativos al respeto a la vida humana, desde su concepción, su compromiso de no aprobar la eutanasia. El arzobispo de San Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar y reformar los artículos que incluyen derechos como el agua y medio ambiente. La salud, vivienda, seguridad, acceso a la tecnología, salario digno, al ponerse en práctica, beneficiarán a las grandes mayorías de este país. Dijo que no se oponen a una depuración en el sistema judicial, pero que se debe realizar con el debido proceso. Por ello, espera que se revisen las reformas aprobadas a la ley de la carrera judicial que cesa de sus puestos a más de 150 jueces. No es justo, por tanto, que se afecte a personas inocentes. Pedimos una vez más a la Corte Suprema de Justicia que se revise la reforma del sistema de justicia para que no afecte a los buenos jueces. Reiteró su llamado a los diputados para que reformen la ley Bitcoin, la cual consideró preocupa a los salvadoreños que no pueden utilizar la criptomoneda. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.